Más en el brillo Tengo 3 de AP Me voy a botar, ¿verdad? Voy a interrumpir Ah si, ¿no me creías? Voy a interrumpir Oye, ¿sabes quién desea ir a este riddle, weyera, weyera, wey? Bueno, ¿tenemos una FK o no? Sí, sí, tengo una FK No aguanto nada, wey, wey ¿Con qué vais, wey? ¿Por qué te dio un brillo, culiao, troll? Oye, déjame Una voy a mintiar y otra voy a trollear, wey ¡Vamos con Chutumar y Quadfit con la Ramparu, wey! ¿Cuál va bueno? Sí, pero voy en la guerra, voy en negativa Cuál va bueno, me va a quedar negativa No le puedo encontrar la maña buena a jugar con... No se me da Increíble, pero no se me da Increíble, pero no se me da Nooo, pero no estoy mintiendo, weyern ¿Mataste a uno? Me maté a uno Me maté a uno No me siguieron No me siguieron Pero yo puedo matar para dar marro, que me gusta dar oro Para que la huella sea más entretenida Claro Va a ser el chapita, vamos aprovechar Unido Se me murió, po, bueno. Al culo le ha picado 8 horas. Te va a caer en tu propia sangre, po. Ah, sí. Ah, la cancel de la llena. Ah, la cancel de la llena. Me echaron de todo. Me levantaron un carete de eso, po. Ese wey en la tenencia no podía hacer nada contra eso. Me hicieron 3 knock-ups. Sí, el knock-up no se puede quitar. No. Puede ser mucho escudo. No tenía para doler Ewan. Me quedó un segundo. Oye, Juan parece que van a poner la ayuda de tiro en el knock-ups 4. Hay mucha gente reclamando. Listo. ¿Tú crees que van a poner? No sé, hay mucha gente reclamando por todos lados. Que parece que están considerándolo. No, no. No, no. No, no cacho. La gente reclamó. Al mató una sota. ¿Pero tiene que ver? Me imagino que sí. Se te muere. Se te muere. Se te muere. Me dieron otra perlita en el knock-up 3. Alcanzaste la meta. Llegaste la meta a 2 en el knock-up 3. Meta a 2. Con cueva, wey. Es una buena mala. Y no haya llegado el knock-up 4. No sé. Olo, que pega esa wey. Ya. Los pimpollas están... Están escaletas buscando estar en el bush. Si no, pero me pega más cuando... Espera. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya en cualquier rato sí. Con poca vida. Yo no pego mucho. No tengo P. Tengo que ir ganándola. Hasta poquito. Vale, bueno. Oh, gratulés. Oh, ahí tenia ulti de nuevo esa perra. Que wey, ah. Ahí con cosecha. Oh, culiado troll. No puedo? No puedo? Ya, vieja por wey. Que va a ser, a baixe con cosecha y precisión. Todo por la runa. La runa por? La runa? Es la runa al.. Me hice guanteleto, ahora voy a hacer la otra juego. Vegard, que es tu vi provider a ver? A ver y ver? W realise, a chat! Chi 손, aés, aés! dios mio aaaay se que te flamearan mira Darius con esa wey con lárima wey que esta hablando Darius con lárima hola wey asquerosa gracias de revolución de enfriamiento revolución de enfriamiento es que se va a tener una vez me termine el item los dos me dan revolución de enfriamiento Darius con lárima wey esta mas asquerosa jajaja Darius con lárima los culiados que no saben wilders y es que vas a devolverme a mi esto donde van a ganar a poke no mas ni cagando me golpea a churran wey vamos a perder con un vaigar tank no 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 A ver, esta mi maja igual ¿Qué? Si me trae un coche ¿Vale? No me lo pongo 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 ¿Está mi maja igual take? ¿Qué? Pero si me tiraron todo, wey, y tu no hiciste nada Ahí está el daño ¿Cómo que no? No, wey Me era el daño, wey, me era el daño Tú hiciste supercar el daño Técnicamente debató el puro buggy porque... Yo estaba, wey, contra los 4 hasta que moriste Tiene mal muerte, wey, un pote a Johnny, inventario, wey Yo soy de la guerra, ya estoy, ya Cuatro CC Lo haré con 30 segundos ¡No! ¡Triple! ¿Qué pasa? Vamos por la cuadra, vamos por la cuadra Vale, estoy stalkeando, dale! Oye, mira Lo voy a traer acá a rato Mira, el Altario está muerto Oye, tenéis la lágrima cargada, ¿eh? Comprate la otra mierda Pues si, a lo que muera, ¿por qué no? muere por mierda, para el KS y muere KS Aldiss nooooo nooooooooo no puede flashear porque me hizo, me convirtio en ardilla ween ¿te convirtieron? si, me convirtio, me transformo esto es un transformista no puedo estar tan quieto antes de un rato sin mover señal señal puede que me tiraria pero es que necesito mas gente aqui ouch 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 ¿Cuál fue el daño? Vos estás sin ruedas Esto es la... La poterestesia mágica, vos No, 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 no. No, 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 no. Es culiao, mira como se tira hacia otro tangan. Pero mira, si se me tira todo el rato el mago cae con la ulti de la Oriana. Lo bueno es que la gastan en un puro culiao, wey. ¿Dónde va, etario, culiao? No, 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 no. Atrapalo, atrapalo. No, le cuido al puro básico. No te falta daño, guacho, yo creo que es mejor que te cae el daño. Tengo más P que la Zyra, wey, no me wei. Los de infiltración ponen Zyra, si. Puta la weada, wey. Como si en real tuviera mucha resistencia mágica, culiao. Es maokai, si, po, mira. Maokai, si, pero maokai. Pasa hasta la Zyra. Si, la gárgora. Aparte, yo aguanto más que el Dario. ¿La altura? Pero si el Dario no aguanta nada, wey, si esta full a D, mira su build. No. ¡Venga, beheldad! No, de nooitas, no. Paola igual. Oh, la tiró mal. Me arras, paga? a mi a ese perro me lo puedo llevar, a este bot no botas que la chucha pero que pero igual le pego no 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 sé, no hay que empezar a pegar más, porque después de un rato en base a CC igual me ignoras careta. Así que me voy a tener que hacer la llamada. ¿Pero por qué te fuiste a estar para el lado, weón? ¡Qué chucha! No sé. Igual tampoco, es que tengo mucho de PC. Se dan cualquier escudo. Se dan cualquier escudo, weón. Oh, es cool que tengo ulti de nuevo. Tengo pesado. No puede ser tan asqueroso. Me ha venido mucho de Zed. Oh, no se la comió. Pasó para el otro lado del estupo, weón. Sí, weón. Murió, weón. Ahí va Daru, el auto sin ruedas. No. 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 Ah, sí. Lo maté, weón. Lo maté, weón. Me lo ha soleado. Pero se lo ha soleado. No. 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 Me lo ha soleado. No. 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 No me va, no. 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 Creo que falta tan quente, güey Ah, este humo... mira... se me tira de hocico Ehh... Igual no pego nada, eso... ¡Va la puta! Que grigalio... No sé qué pegas las plantas, culia Si, si pego en Scarletta Ya la tengo, güey La tengo que a 30 segundos, güey La tengo que a 30 segundos y si va a atar alguien me reduce el... Tiene mete oro, güey ¿Quién? ¿Quién? El Sion, no sé, el Sion, el... ¿El R? El Darius Ah... Verdad... Agachado... ¿Otra W? ¿Otra W? ¿Para qué W? ¡Ay! Tiene inspiración... Jajaja... Que chucha... Que chucha... Por fin maté a alguien... Por fin maté a alguien... Oh, no alcanzo a matarlo... No terminaron... No terminaron... Ahora tengo 500 de AP, güey Responde, responde... Kovalo está sin... Sin... Si responde, güey Ok... Es cosa de ver que el W va a 4-11, güey Niño que vea... A ver... ¡Ah! Ops... No murió nadie, güey ¿Cómo no murió nadie? No sé Pero tengo el último Pero no murió nadie, güey Estoy pensando seriamente en hacerme un... Un item de penetración? No, una Warmore Para gelearme ¡Soyote! 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 ¿Te regalaste un shutdown? ¡Vamos a tirar acá un rato! ¡Así da esqueroso! ¡Marcha todavía, por favor! ¡No, hay que detener, Lucas! ¡No, corre, venga! ¡Lo bueno es que me transforme en artilla! ¡Que sea Lulu, ah! ¡Ah, fúlate! ¡No! 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 Madre Se murió ¿Cómo que no pego culiao? ¿Cómo que no pego? ¿Cómo que no pego? Me pego los meos guates Me va a caer culiao duro Rebord Darius, please El Flammer El Darius sí Oh, la voy a poder, tenia el ulti casi ¿Me caí en ese segundo? ¿Quién me habló? ¿Quién me escribió? Me lo escribió a Flammer, weón Si Es la mejor Will, weón ¿La de Darius? A parte Best of Will, weón Best of Will Mira si es esa wea ¡Sanquinaria, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echa tu mar! ¡No me fue! ¡Ja, ja, 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 ja! Me quedó 5-3 ¡Ja, ja, 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 ja! Fula Dave, fula fija ¡Echa tu mar! ¡No grabaste esta partida! ¡No, weón! Tuviste caerlo subido, weón A tu canal, weón A tu canal, weón A tu canal, weón ¡Oh, si estás hasta grabá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya, weón! ¡Hola, weón, weón!